Cerca del 90% de adhesión habría tenido el paro de la Confusán en la región, convocado ya hace unos días por los principales dirigentes. Movilización que se extenderá hasta mañana. Sus demandas van dirigidas al gobierno con el fin de que se establezca un acuerdo entre ellos y el Ministerio de Salud. Con la mayoría de los Cefán paralizados en su totalidad, aunque con turnos éticos, funcionarios calificaron de todo un éxito esta primera jornada de las movilizaciones en demanda de mejores condiciones laborales. Según lo informado, la adhesión este primer día fue de un 97% en el Cefán Padre Hurtado, un 100% en Antonio Varas, un 100% en Alerce, en el Equipo de Salud Rural 100%, en el Cefán de Carmela Carvajal un 42%, en el Cefán Ángelmo 98% y funcionarios de la Dizam, asociados a la Confusán, cerca de un 100%. Hoy también el llamado era a los usuarios de este servicio, quienes en algunos de los casos tuvieron que venir de lugares bastante apartados en busca de sus remedios o asistir a uno. Pero por lo menos hubieran avisado, porque uno al final gasta plata en locomoción, los hijos, los niños pierden colegio, mi hijo tenía pruebas y día, entonces igual es lamentable. Bueno, no sé, porque no habrá paro, la gente que hace sus cosas sabe por lo que lo hace. Yo no sabía que estaba en paro, por eso me... Yo vengo del campo. Asimismo, la realización de turnos éticos continuarán, además de los servicios de farmacias, no serán suspendidos durante estos días en algunos de los casos, como también de los SAPUS, de los consultorios que atenderán de forma normal. Gracias. 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 Gracias.